Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y hoy les voy a mostrar esto que me encontré en la página oficial de Disney Junior Latinoamérica, este es Jake y los Piratas del País de Nunca Jamás. Como pueden ver es como un tipo juego que tenemos que encontrar aquí en la página oficial, la verdad que es la primera vez que lo he visto, si no me equivoco revisando su página oficial de Disney Junior, lo han sacado esto el día antes de ayer si no me equivoco, pero bueno como pueden ver este sería como juego se podría decir, ya que tenemos que encontrar algunos objetos. Como pueden ver dice tesoro de nunca jamás, bienvenido, quieres convertirte en un verdadero pirata, encuentra estos tres objetos escondidos por aquí y descubre el gran tesoro de nunca jamás, como pueden ver son estos tres objetos. Vamos a empezar la búsqueda ya que tenemos que encontrarlo aquí en la página oficial, como pueden ver es la página oficial de Disney Junior Latinoamérica, así que vamos a comenzar, la verdad que no sé ni qué es lo que será al final, así que vamos a entrar. Lo que nos dijo que teníamos que encontrar los tesoros, vamos a buscar, como pueden ver tenemos que buscar en la página, tenemos que buscar acá, aquí no hay nada y aquí hay un tesoro, vean, este sería el primer tesoro, tesoro de nunca jamás, sombrero. Vamos a entrar y vamos a ver qué es lo que pasa, excelente, encontraste el primer objeto. Sigue buscando para llegar al gran tesoro de nunca jamás, vamos a continuar acá, vamos a buscar el segundo tesoro. Vamos bajando por acá, aquí no hay nada. Ya que estos tesoros se pueden ocultar en los videos o si no en los juegos, así que vamos a buscar con calma, porque por ahí nos pasamos. Aquí no hay nada, vamos a ver más abajo. Aquí estas serían las actividades, como pueden ver aquí hay uno. Este sería el segundo tesoro, un cofre, vamos a entrar, a ver qué hay. Yoho, encontraste el segundo objeto, estás más cerca del gran tesoro pirata, la búsqueda sigue por aquí, vamos a continuar. Este sería el segundo tesoro, y ahora nos faltaría el último, que si no me equivoco sería el mapa, o creo que ese fue el mapa. Vamos a encontrar, vamos a ver por acá, vamos a buscar más, a ver si es que lo podemos encontrar. Vamos a ver un poco más abajo, la verdad que no hay. Tendríamos que encontrar el tercer tesoro, pero no veo por acá. Ah, y aquí está, vean, la verdad que estaba bien oculto, no lo había visto al principio. Y este sería el tercer tesoro, sería el mapa, vamos a ver qué es lo que pasa, una vez completados los tres tesoros. Fantástico, pirata, encontraste todos los objetos de la lista, el tesoro de nunca jamás es tuyo. Rescatar tesoro, vamos a ver, pero vamos a ir un poco más abajo, no hay nada. Vamos a entrar al tesoro, a ver qué es lo que hay. Como pueden ver, me manda al sitio oficial de Disney Junior, vamos a ver. Vamos a esperar a que cargue, o creo que ya cargó, la verdad. Bueno, hace rato no me cargó, porque tenía bloqueado el bloqueador de anuncio. De la cual, si alguien tiene bloqueador de anuncio, les sugiero que lo desactiven, o si no, no les va a aparecer este video. Yo estuve esperando, pensé que la página estaba mal, pero era por el bloqueador de anuncio. Así que, si tienen algún bloqueador de anuncio, les sugiero que lo desactiven, para que puedan ver este video. Así que, vamos a ver un poco el video. La verdad que no lo he visto nunca. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a poner un rato pausa. Vamos a ver un poco más abajo, como pueden ver, tenemos un diploma de reconocimiento. Podemos imprimirlo, la verdad. Como pueden ver, el video dura aquí 5 minutos, vamos a ver. Ojalá que no salga derecho el autor. Creo que es una serie completa, la verdad, no sé. Voy a tratar de recortarlo, ya que está prohibido subir este serie completa. Voy a adelantarlo un poco más acá. Vamos a ver qué es lo que hay. Creo que es una serie completa. Bueno, una serie completa dura 5 minutos. Pero creo que esto es de la intro de... Este, de... De la nueva temporada de Jake y los piratas del país de nunca jamás. No, de Capitán Jake. Como pueden ver, Capitán Jake. O creo que es la antigua. Ah, vean. Este sería un nuevo... Un nuevo episodio. Sí, es la primera parte de los episodios de estreno. Como pueden ver, dice... Vamos a ir un poco más hacia atrás. Sería como un tipo... Vamos a ver un rato. Esto sería como una tipo presentación de los nuevos episodios. Van a mostrar un poco de los fragmentos. Como pueden ver, es Jake... Capitán Jake y los piratas del país de nunca jamás. La legión de los piratas villanos. La verdad que... He visto un poco, no más. Pero... Creo que hay varios villanos, algo así. Pero bueno, no. Este sería nuestra recompensa. Un pequeño adelanto de lo que sería siendo... La nueva temporada de... De... Los nuevos episodios del Capitán Jake. Vamos a darle a play. Vamos a aumentar un poco, este... Por motivos de derechos de autor. Como pueden ver, este... Es un pequeño adelanto que nos muestra. Cinco minutos nomás. O será uno completo, la verdad. Vamos a ver hasta el final. Vamos a ver un poco. Así que aquí es a donde se dirige, sabe. Ahí está. La verdad que yo no veo... Jake y los piratas del país de nunca jamás. Pero bueno, no. Este sería nuestro tesoro. Nuestra recompensa por... Por jugar. La verdad que está bastante bien. Teníamos un diploma para imprimir, la verdad. Este... Lo podemos imprimir en alta calidad. Pero bueno, no. Si desean probar este... Esta búsqueda. Aquí abajo en la descripción les dejaré el enlace. Donde pueden buscarlo. Ya saben que no deben tener ningún bloqueador de anuncio. Para poder este... Para que les puedan enseñar el video. La verdad que está bastante bien. Y bueno, este... Los invito a que se suscriban a mi canal, ¿no? Para cualquier novedad, cualquier cosa nueva. Que... Que salga en Disney Junior. Ya sea episodios o juegos nuevos de Disney Junior. Yo se los haré saber, ¿no? Y bueno, conmigo será hasta el próximo video. Y con esto me despido. Hasta luego.